Le hacemos entrega de su cheque de 223 millones de pesos al señor Juan Ramón Santana Rivas. Él resultó ganador con el Loto y el Supermás en el sorteo del pasado miércoles 9 de noviembre. Se lleva 23 millones con la Loto y los 200 millones fijos del Supermás. Compró su ticket en la Farma Hispana. Eso está ubicado en Ciudad Nueva, Distrito Nacional. Y se convierte en el millonario número 415 que realiza la fábrica de millonarios. Don Juan, su impresión ahora ya con este cheque de 223 millones de pesos. Como ya lo dije la primera vez que estoy aquí, las gracias a ustedes, la gente de Leiza, por haberme hecho el millonario 415 que produce esta fábrica de millonarios. Que esto es una realidad. Y esta institución nunca le ha fallado a nadie. Yo venía jugando, fija, esa y otra jugada. 03, 5, 6, 15, 25 y 26. Y el más el 7 y el Supermás 5. Yo no acerté con el más, pero sí con el Supermás, que tenía 200 millones fijos y lo tiene toda la semana. Esa fue mi jugada. Y sí decirle que si ustedes aciertan con los 6 del Loto y no cogen el más, como fue mi caso, pero sí el Supermás, son igual ganadores. También si cogen el más y no cogen el Supermás, también son ganadores de igual manera. Yo no cogí el más, pero sí el Supermás. Y aquí estoy feliz, contento de llevarme este premio. Ya lo tengo en mano. 223 millones y seguro con la seguridad que ofrece esta institución.